Vaya mañana, vaya sanguíton, vaya sanguíton Camarón, barrio, cabeclo, pollo, opción Chiquitcha ¡Vaya, maldita! El hombre va a instruir mano, devisando como quieras Y el señor éjimo está pensando ¡Se volverá como será! ¡Se volverá como será! Escapacorongue, escapacorongue Desde allí yo le he llevado a dormir, pendejo Escapacorongue, escapacorongue Escapacorongue, escapacorongue 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 ¡Vamos, Jeremia! ¡Vamos! ¡Baila! ¡Causos para allá de tu supermamá! ¡Espejo! ¡Necesito yo! ¡Espejo! ¡Necesito yo! ¡Para que daño el corazón! ¡Para que daño el corazón! ¡Necesito yo! ¡Espejo! ¡Necesito yo! ¡Para que daño el corazón! ¡Para que daño el corazón! ¡Necesito yo! ¡Espejo! ¡Necesito yo! ¡Para que daño el corazón! ¡Para que daño el corazón! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.